Y yo soy la cumplea de un gran coquita y la hayo fe Yo nací en las bellas, laias y el fin de mi país Yo para la antillera, carta, minera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy muy periana, pero eso sí Yo soy colombiano y de Rermosa donde nací Yo soy colombiano y de Rermosa donde nací Eh, la gubia, la gubia melodiana Ay, 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 ay ¡El bancho! ¡Fuegos! ¡Fuegos! Yo nací en las bellas, laias y el fin de mi país Yo para la antillera, carta, minera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy muy periana, pero eso sí Yo soy colombiano y de Rermosa donde nací Y enredo de la luna y en las estrellas todas mi amor Yo soy colombiano y de Rermosa donde nací Y enredo de la luna y en las estrellas todas Y enredo de la luna y en las estrellas todas Baño de cuello